De primera mano, Carlos Cuevas confesó si se comunicó con su hermana, con Aida Cuevas, ahora que se rumoró que había estado delicada de salud. ¿Será? No, yo no sé nada de ella desde hace cinco años. ¿Pero sí supo de este problema de su salud o no? No, tampoco. Te digo que no sé nada. No tenemos relación alguna ni por redes, ni por vía telefónica, nada, nada. No tenemos nada. Si hubiera sido real esto, señor, de la enfermedad, ¿se hubiera puesto en contacto con ella simplemente para saber cómo está? Sí, me hubiera podido contactar con ella, pero no tengo su teléfono, cambió su teléfono, me lo ha dado, cambió sus redes, me tiene bloqueado. ¿Cómo quieres que le haga, Marianita? Ya les digo, ¿cómo qué? Ah, qué caray. Pues creo que siguen distanciados Aida Carlos, Carlos Aida. Yo un saludo a Aida y le mando un abrazo en vivo a mi compadre, Carlos Cuevas. Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, compadre. Gracias a Dios. Bendito sea Dios. Muy bien. Qué bueno. ¿Cuernavaca, bien? Sensacional, que nos lleva bellísimo, feliz, feliz. Yo soy muy feliz en mi casa. Dicho de Dios, tengo la gran fortuna de ser feliz en mi casa. Es lo magnífico de mi, de diciembre. Carlos Cuevas, ¿en qué momento me perdí? Porque estaba yo muy pendiente de tu concierto a través de En Línea y me lo perdí, pero de repente supe que hubo algunos comentarios que porque habías cobrado. ¿Qué pasó, Carlos, ahí? No, pues, mira, yo estoy tratando de reactivar, bueno, no, yo, todos. Y que, este, primero que fue a la ciencia gratis, el 20 de marzo. Sí, señor. Para mis redes. Y a eso, tratamos de reactivar la vida, la vida y la empresa de artística en México y en todo el mundo. Ojalá y se reactiven, hermano. La única manera es hacerlo así, tomando 120 pechitos y se van directamente a un final lo que hay que hacer. O sea, toda la producción, ¿por qué? Porque pago músicos, pago la novia, pago staff, pago sonido, pago de todo. Y pagas microfonía, y pagas una consola, y pagas un ingeniero, y pagas iluminación. Y te tienes que limar las uñas para que se vea bonita en la guitarra, compadre, y todo eso, ¿no? No toqué esta vez, pero mis músicos sí se pusieron, como siempre, activos. Bendito sea Dios. Y ahora volví a grabar yo desde la casa, el viernes, otro, pero otro, un video que voy a subir a redes. Pero para eso y para todas las redes, un show en vivo desde la casa. Oye, Carlos, y lo que pasa es que ahora la gente se molesta porque se cobra. O sea, ¿de qué piensan que va a vivir uno? Sí, fíjate, no, nomás hubo un cuate ahí que sí lo entiendo, que se enojó. No se molestó, nomás me digo que por qué cobraban esto. Siempre le digo, pues, a eso yo estoy tratando de recuperar la vida en nuestro medio. Pero yo sí lo entendí porque se quedó sin... Dije que yo no tengo trabajo, es un problema de cada quien, desgraciadamente, pero, digo, por 120 pesos no te vas a matar. Más lo que estuviera cobrando lo que cobran en el Auditor Nacional cuando presentamos que son 1.500, 1.000, 3.000 pesos, que eso es impagable ahorita, ¿no? Claro, pero 120 pesitos y un bolero, el romanticismo, Carlitos Cuevas, la gente que gusta de un vinito como mi mona. Sí, mi Carlitos, nos hace falta, ¿eh? Nos hace falta, en verdad. ¿De qué? Claro que sí, pero... Falta falta el trato con las personas. Así es. Echar la copa, darle la mano, que cante contigo, etcétera, ¿no? Oye, y tan amigo tuyo, mi querido Coque, ¿no tienen planeado por ahí otro dueto, por ahí en virtual? Sí, fíjate que ya hicimos algo, pero para una radio muy importante, una cadena de radio, va a salir próximamente, si Dios quiere. Oye, Carlos, buenas tardes. ¿Ibas a preguntar algo más, Mona? Nada más preguntarle, ¿cómo tomas tú, mi querido Carlos, los ataques cuando no son tan positivos que, digamos, en las redes sociales? Porque eres muy querido en el país, pero tú sabes que hay a veces que hay gente como que ataca muy feo. ¿Cómo tomas estas agresiones tú? Me he dicho, primero, felicidades por tu cumpleaños. Ay, gracias, señor, qué lindo. Y, fíjate que somos de quien viene. Mira, yo sé a quiénes mandan a pegar a alguien. Es como, ahora sí que somos los que estamos en la cuarta transformación contra los otros. Entonces, yo sé que algunos quieren ir malintencionados, les mandan a atacarse, pero los tontos de quien viene y con esto como es, nada más, no tienes que lo que no te importa y se acabó, ¿no? Claro, claro, totalmente, lo más sabio que puedes hacer. Charlie, te mando un cariñoso ahora. ¿Perdón? Si es de mi vida artística, sí contesto bien. Pero si es de mi vida privada, pues mejor no se meten en la cuarta, no importa. Haz usted bien. Charlie, te mando un cariñoso abrazo a ti y a toda esa banda de extraordinarios músicos que siempre te acompañan con ese virtuosismo y ese romanticismo. Y también, metiéndome un poco de tu vida, a toda tu familia les mando un beso. Oye, gracias, compadre, igualmente ya. Oye, rápido, rápido, rápido. Sí, señor. El 19 de junio voy a volver a hacer otro, pero para festejar el día de los padres. Ok. El 19 de junio no hay de la noche, porque ahí nos vemos, si Dios quiere. Oye, compadre, híjoles, ojalá que para el 19 de junio empiezan a abrir algo, algunas cosas, ¿no? Que ya podamos abrazarnos, ¿no? Pues abrazarnos, pero ojalá, pero por lo pronto vamos a hacerlo también por día virtual, 19 de junio, 9 de la noche, por e-ticket, ahí nos vemos, contármela a todos los papás. Sí, mi Charlie, buenas tardes, compadre, buenas tardes. Eso, Charlie. Yo los cuide. Gracias. Carlos Cuevas. Es que tienes razón, o sea, yo entiendo que hay una pandemia a nivel mundial y demás, verdad, pero venimos aquí y ganamos. Claro. Sí, y mira cuánta gente también... Y la gente que sale con su trompo al pastor es para ganar y para darle comer a su familia. Claro, claro, claro. ¿Dónde está lo malo? Exactamente. Y también todos estos temas que se han estado haciendo recientemente, pues se está tratando de que a través de las plataformas digitales, donarlo para ayuda, todo mundo necesitamos a final de cuentas que esto se siga reactivando, así que no podemos criticar si la gente que está cobrando. Que la economía y la vida se reactive y sirve para todo, para la terapia ocupacional, para la ansiedad, para el miedo, para la depresión que te da, para el dinero, para todo. O sea, se necesita la movilidad y que los taxistas tengan trabajo y que los ubers tengan trabajo y que la gente que vende frutas y las personas que hacen quesadillas y los señores meseros y las personas que son prestadores de servicios, todos necesitamos trabajar y por eso tenemos que ser disciplinados para que esto pase lo más pronto posible y podamos regresar y volver. El mundo no va a ser igual, eso me queda muy claro, no volveremos a ser nunca igual después de esta pandemia, pero lo más cercanos a una normalidad que conocíamos. Exacto. Porque el domingo yo platicaba, ¿se acuerdan cuando festejamos el cumpleaños? Fue hace cuatro meses y lo vemos como si hubiera sido hace... Digo, ves películas, ahora que ves tantas series, que se saludan de veces, se abrazan y ya lo veo tan lejano, digo, qué triste ver así, pero la vida va a cambiar mucho con nosotros. Ahora, y otras cosas. Y otras cosas, ¿no? Ya, claro, ya no como. Claro, ¿por qué te digo? Y esa, ¿cómo la haces para sustituirla? Esa está cañón, pero bueno, vamos a ver qué pasa.